Todo con más Ponemos un saludo especial Para el mototeco chingón de chingones Saludos especiales Para los amigos del Club Deportivo Atlante Saludos especiales Queremos comentarles que estaremos con la gente De Chirredos En el próximo año 19 de enero 2023 Clavado En este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos rasgos Que como yo No pura tristeza Soy mi dolor Te he visto No sé por qué No sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar La luz de amar con licor Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Y con mucho cariño Para el chico Con Gento Explosivo Para el Obito Explosivo GTE a través de Independencia Radio Para la gente de Chirredos Estaremos con ellos El 19 de enero 2023 Con cariño GTE a Chirredos Que en ti se que ando tomando Que en ti se que ando llorando Que me muero Por tu amor Tú sabes que ando tomando Que solo ando navegando Que rico más delito Si yo ni siquiera me acuerdo de ti O a qué andas contando Que ya me perdí Mejor hazte cuenta Que estuvimos tú y yo Los ojos y el rumbo El sol resecó ¡Ay, Dios mío! ¡Y traigo! ¡Vencen el alma! ¡Ahora de los Santos Pú! ¡De Santa María Chiquimula! ¡De Lucería, Juventud! Para los amigos que están viendo El Chirredis número 4 Vamos a complacer Poco Poco El Chirredis número 4 Entre copa y copa La mierda Llorando borracho Tu perdido amor Tiene los recuerdos De tantos mentiras Como cuesta lágrima De una traición Traigo penas En el alma Que no las mata el licor En cambio y así me matan En crema borrada No estoy Quiero adiós Quiero adiós Que así me pague Con una traición Con una traición De que padre y madre Por seguirte a ti No vas por tu culpa Que no las mata el licor Que no las mata el licor En cambio y así me 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 mata el licor Y así me mata el licor René, ¿qué tenemos por ahí guardadito? Agradecimiento especial a todos los amigos que patrocinan los diferentes medios de comunicación. Son varios por ahí. Saludos a los amigos Uzi, Luz de los cuatro hermanos de Rancho de Santa María, Chiquimula. Saludos especiales. Para Amanda y el Súper, Juan de Malteco Alegre. Saludos especiales. De peinada, de peinada, de peinada, de peinada, de peinada, de peinada, de peinada. Tú tienes una carita deliciosa, pero tú tienes una figura celestial. Tú tienes una carita contagiosa, pero tú te lo es un estante universal. Me paras de punta como un hueco fin, pareces un género de esa peluquina. Dime que lo quiero, se te atraja así, confíne de acero, sin recibir. Se siente la fuerza. ¡Escándalo! 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 de mirar, pero quisiera tocar, anda linda hermanita, yo quiero una tocaita, aita, aita, me lindas tú, sabroso, pero que lindo y sabrosito, me lindas tú. Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba, arriba la mano arriba, una bulla a las mujeres, y donde está el chiflío de los hombres, que bonito, sabroso, continuamos complaciendo para todos ustedes, René. De las canciones más felicidad de esta noche, ahí va, Marielena. A Marielena yo vine a ver, y a tu ponerle todo mi querer, te divertiré de ser tu marido, porque ella todo es linda mujer, ella me dijo que aceptaré, ya te esperaba mi corazón, con las dos días y con mi amor, yo ya deseaba atrás de mi amor, y con un beso lleno de amor, que le he llegado a mi corazón, porque yo quiero a ti, morenita, que tanto de ella es tu ilusión. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, 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 María Elena. María, María, linda morena. María, 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 María Elena. María, María, linda morena. Y aquí no baila mi canto. Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo, lindo pelo, qué lindo cuervo, pero más linda tiene tus ojos, ven a mi brazo linda morena, y disfrutemos de nuestro amor. Por la noche ya te soñamos, yo he deseado atrás de mi amor, yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé, vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, linda morena. ¡Brancos! 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 Amigos de Fortivo Atlante, de Tumaya, con Tumaya, con Tumaya, con Tumaya, a los primos y soy de la sangre nueva de Momos. Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, no se agrava y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, no se agrava y me reclama Yo tomo ron, yo tomo ron, y me amanezco en el pachacón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el pachacón Oigan señores, si no paran de pelear, esta fiesta se termina A los amigos que están peleando, si no paran de pelear, la fiesta termina acá Así que dejen de estar peleando Oigan señores y señores, por favor, por favor, por favor Si por ahí se encuentran los amigos de la Policía Nacional Civil, por favor muchachos Oiga Cristian, ¿qué tenemos por ahí? Claro que sí, también transmite Radio Tejano FM, patrocinado por Rafael Cuc Radicado en Houston, Texas Los Reyes del Centenés De Franco En vivo El poder de Occidente Un saludo para la familia Pastor Un saludo para el monoplico Chicón de Chicones Te va, ay, que fin, y al ser por Dios Le ganó mi alma herida y un corazón al fin Me va y me deja un invento dolor Recuerdo y no olvidar que ha quedado de tu amor Ay amor Seis contra uno Y la aguanto Que recuerdo De lo que se salvó el muchacho Pero ahí cuando vuelva No me hallarás aquí Tirás a mi tumba y ahí rezarás por mí Y verás una letra que citas de ahí Con el nombre y la fecha del día en que falleces Para los amigos de Intercom Producciones Por supuesto, Producciones Torres Siempre los mejores eventos Para el paisa Algo para el frío Y verás 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 Lleva una cruz de amor Y verás 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 Nadie se teme en el mundo y te bendito un corazón Que tanto sienten suspirar por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Y con el tiempo no queda Y la tumba y la cruz Cuando se me esté despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras que a tu estupidez Aterrés, después te resignarás Cuando un día no me vuelvas a leer Mientras que a tu estupidez No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras que a tu estupidez Cuando un día no me vuelvas a perder Después te resignarás Cuando un día no me vuelvas a perder ¿Dónde está la gente linda? ¿Dónde está la gente linda? El rancho esta noche No va ni nada Cuando un día no me vuelvas a perder La vida no va ni nada Te nace siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso que en este mundo La vida no vale nada Señoras y señores Esta noche queremos agradecer A los amigos que hacen posible Este concierto con los francos Y lo vamos a hacer de una manera muy especial Los que están en la pista de baile Levántenme las manos Yo quiero escuchar cómo está ese ambiente A ver, regálenme una bulla fuerte Y yo pregunto Yo sé que esta partecita de este coro Se la saben ustedes ¿Cuántos me van a ayudar a cantar? Los que están allá atrasito Tienen la cerveza en la mano Les damos tiempo para que se la terminen Para agarrar fuerza, valor Y queremos escuchar ese coro de esta noche Porque sabemos que los amigos ausentes También se unen a través de los diferentes medios Así que preparados ¡Arriba la mano! ¡Regálenme una bulla fuerte! ¡Eso! ¡Ayúdenme a cantar! Dice No va Un poquito más fuerte Se nace Y así llorando se acaba Por eso Nos vamos para Nos vamos para Aldea Santa Ana Momocenango Y el 20 de marzo del 2023 Son las fechas que tenemos para todos ustedes Para los que nos quieran acompañar A la fiesta A la alegría de los fracos A la fiesta ¡Ven que romper la salud! ¡Soy sin recuerdos! ¡Soy sin recuerdos! ¡Wow! ¡U qué fretta no va ... De la fiesta La lucha Sucero Gracias al amigo Un gran nórmico del esquí de cerca del norte y de salud. Tengo el amor de mí, me he hecho toda la noche antes de dormir, esta vida rota ya se está borrando, con tantas lágrimas que estoy derramando, es todo lo que me quedaré, es amor, dolor, fotos y recuerdos. ¡Aleman Bo! ¡Unos sin recuerdos! ¡Buenos sin recuerdos! ¡Buenos sin recuerdos! ¡Buenos sin recuerdos! ¡Sale el concierto nocturno! ¡Unos sin recuerdos! Tengo un recuerdo de ti, que siempre me hacía tan feliz, de la primera fiesta que te conocí. Tengo un primer beso que querí. ¡Buenos sin… ¡Buenos sin recuerdos! ¡Buenos! ¡Buenos sin recuerdos! Y queremos ver a todos los chapines con la mano arriba ¡Hey! 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 Tengo una foto de ti Me beso de la noche antes de dormir La media rota ya se está borrando Con tantas lágrimas estoy de la amante Es todo lo que me queda del amor Solo puntos y recuerdos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puntos y recuerdos! ¡Vale, Mambo! ¡Puntos y recuerdos! ¡Puntos y recuerdos! ¡Puntos y recuerdos! ¡Vamos cenando! ¡Puntos y recuerdos! La Asociación de Comerciantes de Unión 83 Allá en Los Ángeles, California Para Tascuante, Balán A los Unidos del Rancho de Texas Nos veremos el próximo 16 de Enero Gracias por seguir compartiendo esta noche Y por semana pasada a Honduras ¡Venga! 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 Con la cintura muevelo Con la cadera muevelo Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Chopa del Caracol ¡Hey! Con esto quiero enviar un saludo Para Don José Querente general de Confusería La Chapinita Para todas las chapinitas ¡Venga! 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 Soy Panaco Y voy a invitarlos Para que vengan a saborear conmigo Por esta comida en El Salvador Está de moda y me gusta comer No son pasteles No son pasteles No son tamales No son tamales No son tamales Son carros No son arroz No son tamales 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 relajado, a gozar de la vida, ¡Cosarrica! Alfa, me llama la mujer, y yo no sé por qué me hace daño, pensé que soy un casado, cuando me quiere tu mamá, su papá me ha dicho que no lo soy, un gigaflón, yo no sé qué voy a hacer, te pido amor que no lo esperas, porque yo solo a ti te quiero, detrás del baile yo te espero. ¡Un chuchuchuchuy! ¡Ah! Con aroma Nicaragua, son perfumes de mujer. ¡Joder! 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 ¡Joder hermosa! 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 Y en la tierra de un rojo Y en mi nombre de amor Tú me consuelas y me apegas Por una morena que ya va con dos ¡Sancho, letra y la fuerza! ¡Brancos! ¿Qué les parece si cambiamos de género musical? ¿Crecian, qué tenemos? ¡Claro que sí! También saludos a los amigos de Chicho Che El 16 de enero de 2022 Los Brancos y Grupo Brandly Desde San José Ernesto Y para todos los chispús Radicados en Los Ángeles, California Vamos a ver de complacer con el Cetamix Número 25, atentamente a Mario Carrillo En sintonía de Estéreo a La Suavecita HD También para los amigos de Estéreo a La Suavecita Gracias al patrocino de José Santos Y el compa Corri ¡Suscríbete! 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 Si te vayas en el mar, no te quito la canción porque en la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder No te quito la canción porque en la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder En la caiba, 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 en la ca En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba bordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba bordelona Si te muerdo, si te pica, el talón también la cola Si te muerdo, si te pica, el talón también la cola En la caiba, en la caiba, en la caiba más reloj En la caiba, en la caiba, en la caiba más reloja Si te muerdo, si te pica, el talón también la cola Si te muerdo, si te pica, el talón también la colita, mi amor ¡Colita, bebé! Para mi amigo Ángel, saludos especiales Para que hay que estar alejando ¡Colita, bebé! ¡Colita, bebé! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Música 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 Me sigo acorrando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me vuelvo a enamorar por otro rumbo No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Para aquel que aún no te he olvidado No se pierdas cuantas cosas atormentas Nada puedo si no estás junto a mí No se río, no me juzguen afuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Te despido sin decirte para siempre Si contestas ganarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa mi esperanza Porque soy como soy Sin razón de despreciar Sin razón de despreciar Porque vivo entre gente que dice Que no es de tu altura Que no es de tu altura Que no es de tu altura Porque soy como soy Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque soy como soy Se me va tu cariño Yo no tengo derecho de nada Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y yo no tengo derecho de nada Y yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Si el dinero ni nada Ni nadie Toda separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrán que matarnos Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si entras mandarme una carta Me clorren y la escribas Este adiós corazón de los chicos Mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Saludos especial para el famoso Paul Saludos y bendiciones Para el famoso Alex Hernández También para Juan Pacario Para Manuel Pérez Ramírez El chico palomorense En sintonía de Estéreo Andrómeda Saludos Saludos también para Rafael Cruz Patricionador de la Ciencia Radio Muchas gracias por el saludo Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora si yo soy Te dejas morir Sabe bien que mi vida es tu vida Que la tienes perdida en tus brazos Si me niegas tu beso mi cielo Y dame la vida que me hagas sufrir No te vayas Mi amor te lo ruego Que te quiero Y lo sabe Dios Y tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y no tiene a los dos Saludos para Roberto Secún Para Quirino López Para Santos Odisco Y para toda la gente linda Que está pidiendo el Cetamix Número 4 El número 4 para con placer Y quiero saludar al amigo Tres Nene Y el Tres Y el Teresa de Chirre Al Tres Nene está aquí Para el Teresa de Chirre Saludos especiales Buen descanso para mi amigo Alianza Para David Para Raulito Janel Saludos para Marcos Ferida Y para un rato El famoso curro Y yo te digo Damos siento que la quiero Más que a mi vida Por ella Me muero Saben bien que soy consentida A ella Le digo con cariño A mi chiquito de oro Que me gustan En las veces Que te diga Mi lindo tesoro Ay, viene Mi chiquito de oro Ay, viene A la de sus amores Ay, viene Mi chiquito de oro Ay, viene Mi lindo tesoro Y para uno de los mejores Pateristas de Guatemala Para Checo Andes Con cariño Saludos especiales Yo tengo un amor Yo tengo un amorcito Mi chiquito de los amores Ay, viene Mi chiquito de oro Ay, viene Mi chiquito de oro Mi chiquito de oro Mi chiquito de oro Mi chiquito de oro Me dice con cariño Me dice con cariño Mi chiquito de oro 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 de la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Saludos a los amigos Para el famoso curro Damas y caballeros, para los francos Fue un placer enorme el haber compartido con todos ustedes